Viste, fui desapareciendo de a poquito, y sí, ahora si vos lo ves, no jurarías que no es así, porque una persona frente a un grupo de mis verdaderos amigos de toda la infancia, por ejemplo, que los presenté donde habían tres psicólogas para que lo estudiaran, es lo que él nunca supo, que para eso nos reunimos, él era amoroso, vos decías, es imposible que sea así, una bipolaridad de la cual yo desconocía. ¿Por qué seguía? Y bueno, vos sabés por qué seguía, Luchy, vos sabés que a mí me cuestan muchas cosas, tomar decisiones, sabés que yo reconozco errores míos que a esta altura de mi vida tendría que verlos si no los vi, no sé si es por exceso de responsabilidades que se me escapan de las manos, muchas cosas. ¿Miedo le tenías? No, no creo en el miedo, pero ayer sentí miedo en el hospital, te lo dije a vos. Sí, tenías miedo de salir también. Por primera vez. Perdón, quiero decir algo, estoy leyendo la denuncia, acá dice, te tira al piso, te agarra del cuello, te dice, te voy a matar de acá no salís viva, que te corta la respiración, que te empieza a toser la cabeza, que vos ves la sangre, vos empezás a ver sangre en el piso, tu sangre. Sí, no me había dado cuenta. Pero acá lo contás. Marcela, pero ¿cómo lográs salir de ahí? ¿Algún vecino se acerca, te escucha? ¿Cómo lo sabes? Nadie. Salí por la obra de gracia del Espíritu Santo y que cuando él me estaba apretando, lo único que hice fue relajarme como que... Como que te morías, te entregabas. ¿Sabes que eso lo aprendí de una película? Se trasferte la muerta. Sí. No, está bien. Pero él te dice algo. Una película que era, esta actriz que es fantástica, que la entrena a ella, el marido de la golpeaba. Jennifer López. Jennifer López, que la entrena a un hombre. Sí, porque su marido la golpeaba. Qué peliculón, nadie le creía, la ley no podía hacer nada. Bueno, es más, el marido de la policía. Pero perdón, perdón, perdón. Él te dice algo de eso, porque dice, cuando vos te vas, él te dice, anda a la comisaría que se te van a reír. Y te dice, algo le puede pasar a tu hijo. Sí, me mató eso. Sí, ahí es donde... Ahí es donde dije, acá hablo. Acá hablas. Acá hablo. Ahora, ¿cómo salís? ¿Cuál es el momento en que lográs, no sé cómo, te hacés la muerte? Me tengo fuerte en esa película, ahora que me acuerdo. ¿Pero cómo lográs? ¿Te hacés la muerte? No, me relajo. Lo miré así, dije, que es poco inteligente, va a seguir a cadena perpetua. Va a seguir a cadena perpetua, acá está también. ¿Y él qué hace? Ante eso, empieza a aflojar. La cara se le empieza a cambiar y suelta. Y cuando suelta le dije, tenés idea, ¿no? Que se va a enterar el mundo. ¿Quién sos? ¿A quién estás atacando? Sos muy poco inteligente. Si me hacés algo, sos muy poco inteligente. Abre la puerta, me quiero y no nada más, déjame ir. Así, calla, con esta tonita. Muy callada, porque cuanto más está la persona, yo más tengo que bajar hasta hacer una cosa minúscula. Sí. Entendés, si él me seguía denigrando, yo en ese momento le iba a decir, sí, tenés razón, con tal de que esa llave hiciera crack, crack y abrir, porque yo no tenía otra opción. No, no era tu salto. De salida. Era esa. Me la pasé gritando, no ve once, nadie de ese edificio se llamó a no ve once. Entonces, cuando abro la puerta no me abro las piernas para irme. No me daba cuenta que me estaba chorreando, que tenía una puñalada. Yo acá nunca me di cuenta, me se dieron cuenta. Cuando él sale, otra vez se vuelve a sacar, me sigue hasta el ascensor, se abre la puerta del ascensor, y viene una señora, esa es la señora que creo que te dije a vos, me salvó. Porque le dije, señora, ya una violencia de familia caí, en el ascensor caí. Porque no me respondió la pierna. Eso es por la... Claro, por la puñalada. No sé si corta el músculo, no sé cómo es. Y él se tiró encima y ahí sí lo empujé. Ahí sí, no estaba sola, ahí sí ya no estaba encerrada. O sea, él te quiso seguir agrediendo adentro del ascensor. Con un testigo. Yo hubiera subido, sí. O sea, la señora estaba viendo todo lo que pasaba. La señora es testigo, por ejemplo, que no sé si se animaron o no, podido, porque era el mismo edificio. Y entonces bajando y me decía, por Dios, decía, por Dios. Claro, yo estaba toda roja, no me había enterado. ¿Entendés? Porque tuve dos días, vos me viste la sangre dura, pegada. Tuve dos días internada, entré en el sector rojo del hospital de Vicente López, y teatro de terapia intensiva. Me abrieron con un cúter toda la ropa. Cuando voy a Planta Baja, la señora me dice, llama al 9-11. Yo al 9-11 quería, llama al 9-11, llama al 9-11, llama al 9-11. No, hay que sacarte de acá. Me llevo a la vereda. Viene otra señora, que también sería testigo, y me mira y dice, Dios santo, Marcelita, me dice. Y yo estaba en un estado catatónico ya. ¿Qué me salva a mí? No me pregunte cómo fue. Bajo un médico que había una ambulancia fuera de, no sé si, bueno, lo voy a nombrar, porque era de CEMIC. Sí, de CEMIC. Privado, que alguien había pedido un médico a domicilio. Yo le reconocí el ámbulo, al hombre corto. Le dije, usted es médico. Y cuando el hombre me dio, cambió la mirada. Dios santo, sí. Y me llevó a la ambulancia y yo decía, llama al 9-11, llama al 9-11. Ahí está en estado de shock. Empecé, te soy honesta, perdí tiempo, espacio, llamarlo como vos quieras, pues. Ahí es donde dije, estoy viva, no estoy muerta. Ahí es donde me di cuenta que había logrado... Sobrevivir. Capaz. Sobrevivir. Capaz, claro. Sobrevivir, claro. Lo logré. ¿Entendés? Entonces yo le decía al médico, estoy viva, estoy viva, estoy viva, estoy viva. Y el médico me decía, tranquila, estás... El 9-11, el policía, deténganlo. Yo a la vez quería llamar. Mi hija, todo a la vez, decía yo. Todo a la vez. Porque era desesperación. Y me decía, primero está tu vida. Y yo decía, primero está mi hija. Le digo, porque mi hija está en el colegio, va a ir sola, va a aparecer, corre peligro. Bueno, eso es todo lo que sucede, chicos, en una situación así, dramática, verídica, sin vueltas, y atajándola como se presenta. Vino un patrullero, que llamó a la orden, porque el SAME nunca atendió. Apareció el 9-11, eso es importante que también lo sepan. Vino un patrullero, el policía se acercó, escucho al médico, que ni siquiera era médico mío, sino que había ido a hacer un domicilio. Le dice, tiene tres puñaladas. Entonces yo piso gritar, está en el 9-9-9, está en el 9-9-9, lo tienen que detener. Y me salió a mí los códigos de la ley. Lo tienen que detener. El policía no hizo nada, porque si no le abre la puerta, todos sabemos que no pueden entrar en primera instancia. Y después va a preparar toda la escena a su conveniencia. Me subieron a mí y me llevaron directamente. En el transcurso me empezaron a cortar con un cuter toda la ropa, que de como Dios vino al mundo, en estado de shock. Y empezaron a decir, tiene acá, puñalada acá, puñalada, puñalada. ¿Dónde? decía yo. Y acá, acá atrás tenía, hay una en el riñón, que me dijo ayer, yo de médico forense, fallida, ¿viste? Sí, no llega al objetivo. En el riñón. Si me hubiera dado ahí, yo estoy en una bandeja. Otra estoy, otra en la historia. Pero primero dicen tres puñaladas, pero en realidad tenés más, ¿no? Cinco. Cinco puñaladas. Cinco. Cinco puñaladas. ¿Y qué pasó con tu hija, Marcela? Jelcián no estaba. Porque la había amenazado. ¿Y cómo reaccionó Jelcián cuando se enteró lo que te había pasado a vos? A Jelcián yo lo hago llamar a Samuel, a Sam, al padre, para que la vaya a atajar a Jelcián. Después llamé a mi vecina porque en los nervios, en el estado de bloqueo, uno no se acuerda de los números. ¿Podés creer que no me acordaba de ningún número? En la desesperación, no me acordaba de ningún número. Le decía a Marcelo, le digo, no tengo el celular, me lo sacaron, no tengo nada, nada, nada. Le digo, tengo yo, mi memoria es el celular. Toca un botón y se marca solo, le digo. Entonces, me salta de una vecina que es fácil, el de la casa, que hace 20 años que vivo ahí yo, que por favor no fuera a atajar porque le decía no entrar a sola. De ahí tratando de buscar la seguridad que vos conocés en mi edificio, que es 24 horas. Así, en el mientras tanto que tenía 90 médicos encima, anestesia para, es un quirófano, ¿no? Un quirófanito así, donde sacada, porque yo reconozco que estaba sacada, ellos me querían atender y yo me quería ir a mi hija y no me respondía el cuerpo. Después, después empecé a tomar conciencia, la tabla, 800 millones de radiografías y ahí quedé, nunca más. Ahora, me fui de suero. Mira, ¿qué sabés de la otra parte? Pedí que llamaran a la policía, nunca vino al hospital. No. Un detalle que no es menor. Sí, que es rarísimo. Tendrían que saber eso también. Ahora, que la comisaría de la mujer me lo dijeron. Sí, no, no, eso realmente llama la atención. Ahora, del otro lado, ¿qué pasó?